¿Qué es la cárcel? El juez, cualquiera que sea, y algún mínimo de punto de referencia del punto de vista jurídico. Eso no tiene nada. He criticado toda mi vida y le voy a seguir criticando a Estados Unidos, sus actos de intervención, sus abusos, etc. Ahora, una vez que hay un presidente que quiere desfacer un entuerto miserable que le dejaron ahí, darle la espalda por consideraciones de esto, eso sería una cobardía cuando uno piensa como piensa. En realidad me parece que está bien. Creo que fue una decisión que puede haber influido en algún curso político en cuanto a la elección y creo que puede haber sido algo que le dio otro punto a pie que todavía le faltaba al presidente Mujica. La actitud muy positiva del presidente Mujica y del gobierno uruguayo va a aceptarlo porque es un dato de solidaridad. Estados Unidos se tiene que ocupar de sus presos, porque fue Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, que tomó la decisión de ponerlos en una base. Así que no sé el papel que tiene que cumplir Uruguay. Se hay acuerdos secretos, nunca lo sabremos, como siempre. Por fin están acá. Además, como dijo el Pepe, si se quieren ir mañana, que se vayan mañana. Me parece fenomenal. Y si quieren que deben vivir acá, se quedan a vivir acá. Me parece fenomenal. Este es el Uruguay, un país maravilloso, el mejor país del mundo.